Música Desaboreando Lanzarote, conocemos al nuevo chef del restaurante Amura, Manu Liria. Nos vamos de antojo al Enmax de Playa Onda para probar unos pene negros con langostinos y al Navarro de Costa Teguise, donde las protagonistas fueron unas estupendas carrilleras ibéricas estofadas al vino tinto. Por último, nos tomaremos un digestivo en un lugar fantástico, el Beats Bar Luca de Costa Teguise. Desde que nos adentramos en la terraza del restaurante Amura de Puerto Calero, comprobamos que visitamos un lugar distinguido, quizá uno de los mejores enclaves de Lanzarote. La panorámica es soberbia, con la silueta de los ajaches en el horizonte. Uno que se pone a soñar despierto, imagina, tras comer, una siesta en uno de esos barquitos atracados a la vera del restaurante. Vamos a saber más de Amura. Aunque las imágenes hablan por sí solas, ya lo han visto, un lujazo de restaurante. Estamos aquí con el padre de la criatura, con el padre de este barco mastodóntico, que es el restaurante Amura, con Maxi Vidal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Josecho. Bueno, ¿y qué es Amura? ¿Qué se puede comer en Amura? ¿Qué experiencia da Amura? Amura. Amura, bueno, quitando ya todos los años que sabes que estamos al día. Amura es un restaurante gastronómico, donde la gente elija un día para disfrutar de una buena comida. Como puedes ver, de un gran sitio, unas vistas fantásticas. Creo que el envoltorio ayuda mucho y nada, yo más que nada disfrutar de un buen plato, de una buena mesa. Maxi, tenemos a los ajaches, tenemos el mar, tenemos los barquitos, pero luego también tenemos una cosa muy importante, aunque hoy igual se vea reflejado, es de los pocos días que nos puede entrar este vientito, esta brisita tan fuerte, pero por mucho viento que sople en Lanzarote, que es una isla muy ventosa, aquí llegamos y encontramos un remanso de paz. Sí, Amura, tal como lo ves, está localizado de forma que casi siempre tenemos los vientos de los alisios, que vienen del norte, y lo que es el local en sí abriga, y la tercita siempre está perfecta. Una tarde aquí en Amura es especial, tenemos un poquito de todo, si quieres una tapa puedes tomar una tapa, si quieres una ración puedes tomar una ración, y la verdad que el abrigo se nota, y la calidez, un buen sitio, un buen sitio. Estamos a punto de bajar a la cocina para ver al nuevo chef del restaurante Amura, Manu Liria, ¿nos puedes adelantar un poquito qué novedades ha traído aire fresco para Amura? Sí, hemos apostado por una línea nueva, para actualizar un poco, sabes que la cocina está continuamente moviéndose, y hemos apostado por Manu Liria, que la verdad que me ha sorprendido un montón, y en el camino hoy os va a preparar dos platos de su carta nueva. Por último, Maxi, Amura es mucho más que un restaurante, un sitio de ensueño, entre otras cosas, para un día muy importante, como puede ser una boda, o cualquier otro tipo de celebración, ¿qué servicios disponen? Pues aquí se celebra de todo, como se conoce la BBC, boda, bautizos y comuniones, pero nada, creo que es un camino en el que nos vamos a hacer más fuertes, queremos especializarnos más que nada en bodas, el año pasado hemos cerrado, creo que fueron 65 bodas en un año, que la verdad que está muy bien, creo sinceramente que podemos apostar más y que podemos mejorar esa cantidad, porque el resultado, sobre todo el resultado de la gente que viene, suele repetir, y una boda bien servida, yo creo que da dos o tres más seguro, y la gente tiene que animarse a casarse, vamos. Pues ya saben, a casarse, que vuelve a estar de moda, muchas gracias Maxi, bajamos a la cocina, vamos a ver a Manu en acción, hasta ahora. Damos un paseo por la planta alta de Amura, donde se celebran los grandes eventos, bodas, bautizos y comuniones. El reservado está preparado a nivel top, mantelería, cubertería, en un salón espacioso de grandes ventanales, ideal para esa celebración tan especial. Tienen más detalles en restauranteamura.com. ¿Y qué comer en esa hipotética boda en Amura? El restaurante acaba de estrenar carta, de la mano del nuevo chef, del gran canario, Manu Liria. Desde enero, está en Amura. Aquí lo veremos preparando un carpaccio de atún rojo de temporada. Conozcamos las características de la cocina de Amura. Pues ya estamos en la cocina y con el chef del restaurante Amura, Manu Liria, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde abril, nueva carta en Amura, ¿qué nos podemos encontrar en ella? Hemos conseguido hacer una carta más fresca, con productos más de temporada y sobre todo trabajar lo que es el producto de la tierra, ¿no? Generalmente lo que estamos haciendo es intentar que el cliente cuando venga pruebe el producto de Lanzarote, pero siempre versionado de nuestra manera, ¿no? Al venir de fuera, tantos años fuera trabajando, me he dado cuenta que hay que darle al cliente lo que el cliente quiere. Siempre dándole un toquito asiático, porque hay una tendencia de todo muy rollo muy sushi, muy tailandés, pero siempre sin olvidar nuestras raíces y trabajando siempre el producto de aquí, versionándolo siempre, vuelvo a repetir, con productos asiáticos. Siempre. Esa es mi manera y mi filosofía de trabajar. Vamos a... mejor dicho, vas a cocinar dos platos de esta nueva carta. Los tenemos aquí y es un fiel ejemplo de lo que nos acabas de comentar. ¿Nos puedes decir cuáles son los platos? Sí, bueno, hemos hecho lo que es el tartar de atún, para hoy para hacer lo que es la muestra para vosotros. El tartar de atún es un plato muy conocido, muy típico, pero nuestra versión es un tanto peculiar. Es decir, el, digamos, el ingrediente principal aquí, aparte de ser el atún, es la chalota, que generalmente se pone cebolla roja, muy picadita, y lo que hemos hecho es hacer la chalota, la cebolla francesa, ya desde lo que hacemos la encurtimos primero durante 24 horas, ¿no? En Lima, el jugo de yuzu, cilantro y un poquito de aceite de sésamo. Lo dejamos 24 horas y el sabor después no tiene nada que ver. Estupendo. ¿Y el chernes? El chernes, bueno, está claro que el chernes es un pescado muy, muy, muy clásico de aquí. Entonces lo que hemos hecho es versionar un poquito la diferencia del por qué siempre se puede gratinar una carne y no un pescado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es aprovechar el aguacate y hacer una especie de versión de un gratén, la provenzal, pero con aguacate, ¿no? Utilizar el queso de Lanzarote, el queso de los flores de guise, que la verdad lo que he descubierto es que es muy, muy, muy bueno y muy fuerte además, ¿no? Entonces hemos hecho una mezcla un poco extraña, realmente es extraña, pero está gustando mucho, tiene una aceptación enorme. Pues vamos a verte en acción. Pues venga, para los fogones, vamos. Gracias. De los ingredientes me llaman la atención las miniverduras de temporada. Están para un bodegón. El carpaccio de atún se ultima con unas chalotas encurtidas con lima y aceite de sésamo, salsa de soja, miel, aguacate con mayonesa, sal maldon, tomates cherry y brotes de rabanito. Por su parte, el cherne irá con aguacate y queso manchego gratinados, con puré de papas, miniverduras asadas, aceite de cebollino, sal y brotes. Ya estamos en la terraza, estamos encantados, flotando en el ambiente de este sitio magnífico y ya lo han visto en cocina, dos platos espectaculares, tartar de atún de temporada y un cherne gratinado con aguacate y queso manchego con unas miniverduras de temporada que están para fotografiar. Vamos a ver qué tal está. Espero que sea excelente. El carpaccio de atún resulta una de esas delicias refrescantes que guardarás en el recuerdo durante mucho tiempo. Se nota la experiencia en Tailandia del chef. Ha logrado darle un punto exótico que resalta los sabores. En suma, un bocado refrescante. Por su parte, el cherne es ternura en grado máximo. De los platos nuevos, junto al pichón, de los que mayor reconocimiento está recibiendo de los comensales en Amura. El aguacate con queso manchego gratinados, una golosina con peligro de convertirse en adictiva. Seguimos pegados al mar. De Puerto Calero viajamos a Playa Onda para visitar el restaurante Max, que tiene mucho ganado con esta terracita estupenda a un pasito del Atlántico. En la cocina nos espera Max Muller, copropietario y chef, que prepara un pene negro con una guarnición apetitosa. La pasta la preparan cada día en el restaurante, por lo que su cocción será ágil. Max hace un mejunje con langostinos, lima, nísperos. Tiene un aroma coral que alimenta a base de bien. De la cocina a la mesa y con uno de los platos más representativos de lo que es el Max aquí en Playa Onda y con uno de los propietarios de este restaurante y con el chef jefe, Max Muller, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pasta fresca, producto de calidad. Se hace la pasta en dos minutos. Sí, en dos minutos. Bueno, tres, probablemente. Dos, tres minutos, sí. Es que nuestra especialidad aquí es la pasta fresca que hacemos cada día. Lo aromatizamos depende de lo que queremos hacer. Hoy tenemos un pene, un macarrón negro cortado como pene, con langostinos, un poco de jengibre, un poco de níspero, algo de la isla que está de temporada, una hoja de café, un poco de lima, miel de palma como contrapunto de la acidez de la fruta y de la lima, y bueno, un poco de calor de pescado y algo de... Y al buche, como dice el otro. Y ya está. La fama de la pasta de Max es que no voy a salir como una sesión de pasta industrial, vamos a salir tranquilitos con el tomo. Salud, ante todo, ¿no? Ante todo es eso. Creo que lo más importante es el respeto del producto que estamos trabajando. Y así la sémola que compramos está de primera calidad. Los huevos son biológicos del 0 y S. Bueno, y así ya lo hacemos, lo intentamos hacerlo lo más bueno que es posible. Tenemos el marco este incomparable del océano aquí a 10 metros, pero luego también venir a Max es que cada día puede haber una sorpresa en su carta o en su pizarra. Van renovando constantemente. Total, estamos renovando cada día la carta, a veces con un toque asiático, que me encanta, estoy viajando mucho a Tailandia, así tenemos muchos platos de Tailandia un poco picantes, mucho pescado como estamos al lado del mar y la pasta, así ya. Pues señor, en plato usted cuando buenamente quiera. Muy bien, aquí tenemos un buen langostino. Ahí se ven un poco los ingredientes. Tienen un color espectacular. Aquí el níspero, la lima, la hoja de café, eso es una influencia de Tailandia, ahí trabaja mucho con eso. ¿Y qué le va a ofrecer al plato esta hojita? ¿Perdón? ¿Qué le va a ofrecer al utilizarlo la hoja? ¿Qué le va a dar? La hoja da un sabor cítrico sin tener la acidez, pero tiene el sabor de lima, lima puro fabuloso. Hay que probarlo, eso es... Pues señor, si no le importa, nos vamos cerquita del mar a degustar esta maravilla. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte. Gracias. Con la banda sonora del mar, que la tenemos aquí a apenas 5 metros, pasta fresca, productos de primera calidad, tienen una pinta exquisita y vamos a darle al diente. De primera. Estamos en la gloria. Cada asalto de estos pene negros explota en boca con una potencia remarcable. El plato cuenta con un pelín de picante. Este mix de cocina italiana-asiática hace piruetas en el paladar. Enmax abre todos los días, excepto los martes. Anímense a visitarlo en horario de almuerzo o cena. Abre de 12 del mediodía a 11 de la noche. Los domingos, solo en horario de almuerzo, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. El Navarro, avenida del mar de Costa Teguice, es uno de los referentes gastronómicos del núcleo turístico desde hace más de una década. El lugar ha tomado un nuevo impulso desde el pasado mes de enero con Jonay Morales al frente de la cocina. Hoy nos recibe con los preparativos de uno de sus platos más redondos, carrilleras ibéricas estofadas al vino tinto. Morales ha hecho una breza de verduras con zanahoria, cebolla, apio y ajo, que ha pochado con aceite, laurel y hierba provenzal. A las verduras añade vino tinto para su reducción. Mientras tanto, las carrilleras se salpimentan y se marcan a fuego medio-alto. El fondo de las verduras y el vino se flambea. Todo está listo para que las carrilleras pasen al guiso, que se llevarán a hervor y luego una hora ochenta minutos de cocción a fuego lento. Estamos a punto de emplatar las carrilleras maravillosas que ha elaborado el chef del Navarro, Jonay Morales. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien. Huele y que alimenta. ¿Procedemos a emplatarlo? Venga, vamos con ello. Venga. Plato sustancioso, ¿verdad, Jonay? Sí, sí, sí. No parece muy de... no es muy de verano. No es muy de verano, ¿no? No. Pero, bueno, una vez que te pones a ello... no tiene estaciones. Ok. La carta del Navarro tendrá un objetivo básico, que es tratar de contentar a los turistas que vienen a Costa Teguise, pero también un apartado de cuidado al residente de Lanzarote. ¿Es así? Sí, sí, sí. No, aquí tratamos igual a todo el mundo. Aquí tenemos clientes amigos o tratamos de tener clientes amigos que vuelvan, que les gusta la comida, que disfruten de la cocina, de la comida, que les guste el vino, pasar un buen rato. Y es lo que intentamos darles aquí, un buen trato, una buena comida, en un sitio que dé gusto estar y, bueno, poco más. ¿Y nos puedes concretar qué estás emplatando? Sí. Ahora mismo, pues son las carrilleras, que, bueno, que las hemos tenido guisando. Y, bueno, esto son unas papas panaderas que se hacen, pues son más confitadas, que se hacen, se van pochando suave, suave, con cebolla y ajo. Y terminamos, vamos terminando ya el plato. Esto es puerro frito, se corta finito en juliana, se pasa por un poquito de harina, sal y se fríe suave, para que no se queme. Porque si no, se nos pasa de fuego y se queda muy oscuro. Jonay, en muchos platos del Navarro se nota dónde estudiaste y dónde empezaste a hacer tus primeros pinitos, ¿eh? Cocina vasca, pues, bastante, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, cocina canaria, conozco de lo que he comido en mi casa y lo que he comido, lo que conoce como si fuera a nivel usuario. Ajá. Pero nunca, nunca he trabajado en Canarias, siempre trabajé fuera y por cosas de la vida, al final, estuve bastantes años en el Bais Vasco trabajando y aprendiendo y hasta que vine para acá. Pues bueno, veo ya que estás a punto de rematarlo. Sí. Darte las gracias por recibirnos y desearte lo mejor. Y en breve, nada, que la boca se me está haciendo agua, vamos a degustarlo. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Llegó el momento, tienen las carrilleras estas, una pinta estupenda, da la impresión de que se van a deshacer, vamos a comprobarlo ahora y mirá que va a alimentar cosa buena. En efecto, se deshacen. Plato contundente, pero que a la vez entra y se deja querer con una facilidad pasmosa. La verdad es que ahora mismo agradecería una cuchara para poder absorber todo el sabor de este guiso fantástico. El Navarro de Jonay Morales abre de lunes a sábado, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Se recomienda reservar mesa llamando al 928-59-2145. Convendrán con nosotros que hoy, después de un día repleto de degustaciones, merecemos un digestivo de altura. Miren qué maravilla, es el Beats Bar Luca, en el Hotel Melías Salinas de Costa Teguise. Buena musiquita, la playa a un paso, cócteles, mojitos, una perdición. Rincón tropical, con el mar como protagonista para empaparte con su salitre y desconectar, para soñar en definitiva. Nos gustan estos cuadros tan sugerentes que alegran la estancia en Beats Bar Luca. Estamos viendo los cuadros tan chulos del Beats Bar de Costa Teguise y hemos coincidido con su creadora, con Estelia Maris. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy chulo, felicidades. Gracias, gracias. Me he quedado prendado con este cuadro, por el atardecer y por otras razones. ¿Nos puedes explicar un poquito? Fue pedido de los chicos de aquí del bar porque decían que querían tener algo lindo, sugerente, que tengan olas, que tengan mar y que a la vez sea un sitio de jóvenes. Entonces dijimos, bueno, encerremos todo esto. La cuadradura del círculo. Aquí está. Pues muchas felicidades. Gracias. Mucha suerte con todo. Gracias, igualmente. El mobiliario es, ante todo, variado, confortable y ultra cómodo. La música, durante buena parte del día, suena en plan aleteo, sin hacerse notar mucho, como sutil banda sonora de un día de playa. El hilo musical en Beats Bar lo pone Danny Mad, un chill out estupendo que está sonando. Buenas tardes, Danny. Buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos. Abren de 11 de la mañana a 11 y media de la noche. ¿Da tiempo para poner todo tipo de música? Sí, casi todo tipo de música. Siempre eligiendo lo que pienso para la gente de lo mejor. Un poco de chill out, un poco de música house, pasando por el funky. Es como un viaje. Aquí es un viaje para relajar la mente y todo el cuerpo, claro que sí. Aquí estamos en paraíso. Un momento clave del Beats Bar es el atardecera. Bajo mi punto de vista que lo he vivido, ¿qué música sueles poner en ese horario? Bueno, normalmente por la tardecera nos vamos a poner un poco más de house, pero siempre manteniendo un estilo que no es demasiado comercial, que la gente que puede coger bien, que tiene un buen rollo, que puede disfrutar de todo esto. Porque, bueno, es ritmo. Es más de ritmo, más de baile, pero no de caña, no demasiado. Pues Danny, muchísimas gracias. Te dejamos ahí con el hilo musical. Gracias a ustedes. Chao a todos. Uno dormiría aquí, bajo las palmeras, y desayunaría cócteles de frutas naturales. Todos andan descalzos, echados, felices. ¿A quién se le ocurrió esta locura de bar? A Luca Menossi. Ya han visto, una maravilla de lugar. Estamos en el Beats Bar Luca, en Costa Teguise, al ladito del Hotel Meliá Salinas. Muy buenas tardes, Luca. Buenas tardes a todo el mundo. Esta maravilla. ¿Cómo se te ocurrió? A ver, este es como un sueño, que poco a poco se está haciendo realidad. Año tras año intentamos innovar y poner algún detallito más, tanto en el servicio como en el cuidar el ambiente y el servicio en sí. Y bueno, es una buena idea que se me ha ocurrido, gracias al hotel que siempre me ha apoyado, pues tenemos siempre una buena respuesta, tanto por turista y por gente de aquí que nos sigue año tras año. ¿Qué me puedo encontrar si quiero visitar el Beats Bar y también según el horario del día? A ver, el horario nuestro es bastante amplio, va de 11 a 11.30 de la noche, todos los días. Digamos que se diferencia un poco lo que es el horario de día como lo de la puesta de sol y de la noche. De día somos un bar de playa, la gente puede venir aquí a disfrutar del ambiente, como si estuviese en la playa, porque aquí estamos. ¿Estamos a un paso de las cucharas, de los charcos? Un paso del agua, la gente se puede bañar, sentarse, tomarse un cóstel que siempre hacemos con fruta fresca, no utilizamos preparado ninguno. Y bueno, eso es un poco lo que nos diferencia de otro bar y la política de nuestro trabajo es siempre dar la máxima calidad en el producto y la gente pues lo agradece. Luca, también apuestas por ser, dinamizar, tener conciertos, tener actuaciones de DJ que organizas periódicamente. Sí, sí, digamos que los eventos nunca se repiten en el mismo día, siempre intento ser bastante diferente una semana de la otra. Voy alternando DJ y grupo de música en vivo, siempre apuesto por gente local, que es lo que mueve, lo que movemos la isla somos gente que vivimos aquí y nos interesa todo tener un buen trabajo en un buen sitio. Entonces, ayudándonos uno al otro y colaborando todos, pues llegamos siempre a un buen resultado. Pues Luca, nombrabas los cócteles de fruta fresquita, hace un calor horrible, pero estamos aquí a gustito, me encantaría probar uno de esos cócteles. ¿Te animas y nos preparas uno? Perfecto, uno para allá. Prepara la fruta fresca para unos mojitos que, como todo en esta vida, tienen su procedimiento para que salgan estupendos. El joven se aplica con agilidad. El recipiente va adquiriendo un color y un tono exquisitos. Un toquito de ron para alegrar la tarde y ¡voilá! Mojito Luca Menozzi El Bits Bar Luca de Costa Teguise abre todos los días de 11 de la mañana a 11 y media de la noche. Esta es ya su cuarta temporada, que se mantendrá hasta finales de octubre. Vale la pena el atardecer desde aquí. Caña, cóctel o mojito en mano, por supuesto. Tengan una feliz semana. ¡Suscríbete al canal!